Música Nosotros sabemos del empeño entusiasta y vigoroso que usted se ha conducido y se conduce al frente del Ministerio. Sabemos los esfuerzos ingentes que se realizan para promover la formación de nuestros recursos humanos, de nuestra juventud, no solamente en el ámbito local, sino también más allá de las fronteras internacionales. Hemos visto los acuerdos que firma, hemos visto el esfuerzo permanente, el acercamiento, un poco también en el sentido de acompañar las universidades en sus procesos en un momento de dificultades para toda la enseñanza en el país, a vida a cuenta de la pandemia que hemos padecido y estamos padeciendo y que esperamos que Dios nos ilumine y podamos salir pronto de esta situación. ¿Por qué el tribunal se siente tan complacido? Porque el hecho de que usted, señor Ministro, esté interesado en la formación de nuestros recursos humanos, de nuestros letrados, de nuestro personal del tribunal, demuestra su sensibilidad de académicos, de hombres de universidad, que ha ocupado la rectoría de la más antigua universidad del Nuevo Mundo, que tiene singular interés en los temas de la educación, y eso a nosotros nos complace mucho, porque en el tribunal hemos desarrollado un programa de formación y de fortalecimiento de las competencias y sabidurías de nuestros letrados y de nuestros servidores constitucionales. Hemos organizado para ello diplomados, talleres, conferencias, congresos y hasta maestría que hemos organizado. Los letrados del tribunal y el personal del tribunal han tenido la oportunidad de formar. Pero la formación nunca se acaba. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se siente a un grado de pactar y suscribir este acuerdo de colaboración interinstitucional con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Estas dos instituciones firman este acuerdo con el propósito de trabajar juntas para la persecución y consecución del máximo desarrollo de sus miembros mediante actividades formativas basadas en los pilares instituidos en la Carta Sustantiva de nuestro país. Las instituciones firmantes de este acuerdo, Marco, están conscientes de que el conocimiento y la práctica del ordenamiento jurídico de la Nación son determinantes para la transformación necesaria de los habitantes y ciudadanos. Mediante este acuerdo, nuestras dos instituciones han convenido y pactado un vínculo jurídico de cooperación interinstitucional tendencia a facilitar el estudio y la difusión del respeto a las normas legales en procura de que la sociedad dominicana se desenvuelva de manera que todos vivamos bajo el imperio de las leyes. Este acuerdo procura la conjunción de esfuerzos, talentos y recursos para trabajar conjuntamente en proyectos docentes de investigación y de extensión y otros que resulten de interés común. Agradezco al Tribunal Constitucional, en la persona de su titular, el doctor Milton Rajevar, la gentileza de acompañarnos en la firma de este acuerdo de colaboración recíproca, lo cual es un claro indicador de la confianza que tiene esa alta corte en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Gracias. Gracias.